Música La pelota va para él, está limitado, Braña por el medio Tiene el tercero Quilmes Braña, de frente al arco de Sodero Braña GOOOOOOOL 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 De Quilmes Rodrigo Braña esta vez no perdonó Y en los minutos de adición Sella la victoria de Quilmes que ya le ganó a Chaca 3 a 1 Aquí está lo que le venía diciendo, fíjese que pelota le meten a Braña Apuesta a la pelota, a la devolución correcta A la salida de Sodero, al pelotazo y adentro Y esto se terminó, ganó muy bien 3 a 1 Quilmes a Chacarita Y con la imagen del gol de Braña Nos despedimos Desde la cancha de Chacarita Donde Quilmes ha logrado un gran triunfo en la lucha por el campeonato Y ganó 3 a 1 el equipo de Trujet Usó Masina, espera la llegada de Braña La levantó Braña Le va a dar Braña GOOOOOOOL LASO GOOOOOOOL GOOOOOOOL LASO De Quilmes Braña Quilmes 3 Platense 1 Ya había sido importante en el primer tiempo Con su subida permanente Braña Ahora en el segundo Le pone un broche de oro a su actuación Le está sacando lustre a la parte externa del botín derecho Golazo para Quilmes Por momento del equipo de Sarandí Llegó el gol de Quilmes El pirata Sornomás le baja la pelota a Jean Pietri El remate del 10 hace lucir a Koldeira Que no puede retener Rodrigo Braña Se encarga del resto Parecía abrirse el camino para Quilmes Con su primera llegada de peligro Recién a los 25 minutos de juego Castano que la tiene Se puso en el mano a mano cara a cara con Di Benedetto Está ganando Castano Metió el centro Castano Le pifió a Arana Sornomás que la aguanta ¡Gol de Braña! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Quilmes! Te dije que venía antes de los 25 ¿Cómo venía la mano? Y fue para Braña Fue para Quilmes Que le está ganando a Tigre ¡1 a 0! Toda la capacidad Y la experiencia que tiene El pirata Sornomás Adrián Sornomás Fijate cómo le cruza el brazo A las espaldas de Borges Lo hace por segunda vez En lo que va del partido Defiende su posición No deja al jugador de Tigre Que llega A querer interceptar la jugada No obstante Habilita muy bien A Rodrigo Braña Esta es toda la capacidad Toda la experiencia Que tiene el pirata Sornomás Y es Rodrigo Braña Un buen volante Que el lugar donde lo ponen Define Se asegura el primer puesto En la zona metropolitana Ahí está la chilena Marcaba Cáceres Rebote Braña ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Quilmes! A los 16 minutos del complemento Empata el cervecero Rodrigo Braña Ahora la cosa está igual Igual que al principio Pero con dos goles cada uno Huracán 2 Quilmes 2 ¿Cómo se desvió esa pelota? Muy atrás está metido Huracán Otro rechazo hacia el medio Lo que desea Babington No lo tiene que hacer Esomorqui Sin embargo lo repite No en este caso El primer central Sino el otro El paraguayo Cáceres Y ese remate de Braña Que se desvía la trayectoria Porque Rosa En un jugador Le pegará El diestro Balanda Jean Pietre Que quiere aguantar Devolución de Alejandro Castro Le quedó a Braña ¡Gol! 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 ¡De Quilmes! Braña de zurdo Ahí abajo Quilmes empató el partido Rafael en el primer momento Y está el partido 1-1 Y aquí está la respuesta De Quilmes Un equipo con experiencia Que sabe lo que quiere también Y que aprovechó El zurdazo de Braña Junto al palo De la mano derecha Del arquero Noguera Poniendo impensadamente El empate aquí en Rafaela Atención con corte Y metió primera A ver si llega Mejide Prefiere venirse hacia el medio Acompaña a Jean Pietre Y no lo vio Sí para Braña Braña tiene el segundo ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo de Quilmes! El Chapu Braña A los 35 minutos y medio Del segundo tiempo Quilmes 2 Perro Carrillo Oeste 0 Excelso Una calidad sublime Para definir Y no fue Jean Pietre Fue el Chapu Braña Su compañero de tantas travesuras En divisiones inferiores El Chapu Acompañó la jugada Y Corti Que apareció en las dos jugadas Fundamentales del partido La asistencia Parecía que se demoraba Más de la cuenta Y como viene Fíjese Observe esta jugada Se acomoda Le pega La puntea Con tres dedos Se mete en un lugar Donde El arquero nada puede hacer Achica el ángulo de disparo Con una calidad realmente estupenda Como para subrayar Mencionar Jugando para Zursa Zursa que la cambia y la tira Ahora con Sparapani Sparapani La pica Sparapani Es linda para Braña No van cerrando a Braña Braña que le toque Gol 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 De Quilmes A los doce minutos del primer Del segundo tiempo El Chapo El Chapo Braña Abriendo el marcador Y llegando así La victoria para Quilmes Quilmes Uno Los han de cero Rodrigo Braña Que pisa el cuero Primera parte Midiendo la llegada de Braña Y hoy fuimos juntos Y hoy fuimos ganadores Jugaremos cinco más Dijo el árbitro La va a buscar Rizio Rebote que le queda Atención a Miloso Miloso se va mano a mano Con Álvarez Por adentro Por afuera Prefiere para Braña La carrera Braña Engancha El Chapo De zurda Tiene el gol Braña Gol 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 De Quilmes El Chapo Braña A los cuarenta y cinco minutos y medio Define el partido Quilmes dos Instituto cero El Chapo Braña Lo tenía que marcar De esta manera Quilmes Con tanto sufrimiento Con tanta preocupación Porque Lo estaba apretando Instituto Si bien no le creaba peligro Mucho a Elisaga Un error En la salida De Rizio Lo apretaron muy bien Lo presionaron Al cinco de Instituto Vino la salida rápida Y Matías Milosi No es nada egoísta Él podía haber seguido Con la jugada Y sin embargo No lo hace Venía tocando Pito Bocina Braña Este símbolo De Quilmes Para amagar Con la pierna derecha Y para enganchar Y después acomodarla Como un maestro Con suma delicadeza Con decisión Pica el bocón Lleva a Torres En dos contra doce Luego marcando por encima Marquezine Y se frena Quiere tirar la pelota Para Marcla Y ahora de primera La tocan para Braña Gol de Braña Gol de Braña Gol Gol de Braña Gol de Braña Gol de Killmes A tres bandas A tres bandas Braña a los 16 minutos De este segundo tiempo Quilmes tres Los Andes cero Regula Quilmes Lo espera Lo deja venir Se haga el gasto Los Andes Y tiene esta chance Jugado en la mitad De la cancha El conjunto visitante Toda la posibilidad Para jugar de contra Cuando viene la habilitación Casi al límite Marclai Lo que lo estaba Marcando Era Maxi Flota Y muy buena Definición Por parte de Rodrigo Braña Él había Empezado la jugada En el círculo central Y define bien Ahí está Rodrigo Braña El hombre que Cumple 100 partidos Jugando en primera división En el interior Quedó a 8 puntos De la punta Y ahora debe estar Lamentándose Por una serie De malos resultados Que ha tenido El equipo Quilmenio Que comenzó Ganando con gol De Rodrigo Braña El Chapo Braña Los tres minutos Del primer tiempo Llega Por izquierda Para cruzar un surdazo Y convertir El primer gol De juego Pendiente Frente al líder Del campeonato Que va a jugar El 15 de octubre Rodrigo Braña 14 minutos Del primer tiempo Marcará el gol El primero del partido Para el equipo Visitante Para Quilmes Le pica antes Al arquero Noche A la tribuna A la tribuna visitante Agarra la pelota El Chapo Braña 31 Deja varios rivales En el camino Apunta La pone Donde quiere Golazo De Quilmes El equipo El equipo Cervecero Empataba 3 a 3 Un partido Increíble Que estaba perdiendo 3 a 1 Sobre los 18 Y con un jugador De menos Desde el primer tiempo Por eso El festejo Enloquecido Del Chapo Braña Me mando Le pego Y que entre Ya va por ir Porque estábamos Desordenados Uno menos 3 a 1 Y como digo No todos los partidos Se te dan así Así que por suerte Sacamos un punto Que para nosotros Vale Toque para Braña El Chapo debe darle La tocó arriba Para Bastianini Quiso enganchar No pudo con el moreno La toca a Crujet Sacó el centro Crujet La sacó Trota En la primera Le pega Gol Braña Gol De Quilmes Le dio de aire Le pegó Braña 21 minutos El partido Ahora está 3 a 2 Le dio de aire Le dio de aire Le dio de aire Le dio de aire Gracias por ver el video.